Dime cuándo tú vendrás, dime cuándo, 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 si muy pronto, si jamás, tú de mí te acordarás, yo te espero siempre aquí, pero cuándo, 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 te desvindas a venir, yo por fin seré feliz, y a tu lado soñar, es mi dulce ilusión, y poderte entregar, alma, vida y corazón, dime cuándo tú vendrás, dime, dime cuándo, 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 y si vienes ya será, para no volver el amor. De tu lado soñar, es mi dulce ilusión, y poderte entregar, alma, vida y corazón. Sáfiel cuando, sáfiel va, sáfiel cuando, cuándo, cuándo, y te desvindas a ir, sáfiel cuando, sáfiel va, y te desvindas a ir, sáfiel cuando, sáfiel cuando, sáfiel va,